Aunque hace cuatro años tenía el mueble, hasta ahora se enteró del valioso tesoro que se ocultaba en un cojín. La canadiense había asistido a una venta de garage en el que adquirió el sofá por $25 dólares, alrededor de unos $80,000 pesos colombianos. Pero fue hasta hace poco que halló un reloj de pulsera Rolex dentro de uno de los cojines. Inmediatamente se dirigió a una ojellería donde le confirmaron que lo que tenía en sus manos era un Rolex Daytona 6241 Paul Newman, un modelo que en el 2017 estuvo considerado como el reloj de pulsera más caro de la historia, llegando a ser subastado a más de $17 millones ese mismo año. La insólita imprudencia ocurrió en la zona de Brox en Nueva York. Ante decenas de testigos, la visitante empezó a cantarle al animal que la miró extraño. La mujer se saltó todas las barreras de seguridad del lugar y saltó al foso del rey de la selva. Quedó frente al ejemplar a menos de dos metros de distancia, luego comenzó a cantarle y bailarle. Hasta la fiera quedó pasmada con la osadía porque no la atacó. La imprudente visitante fue sacada a tiempo y expulsada del lugar. El hecho sucedió cerca de Venecia, Italia. Un viajero británico de 60 años fue encontrado sin vida en el suelo de la sala privada de un sex shop, a la que había ingresado para ver un video porno. Paramédicos llegaron al lugar e intentaron reanimarlo sin éxito. Aunque autoridades no lo confirmaron, medios locales reportan que el hombre había sufrido un ataque cardíaco.